Bailar tu música, te darás cuenta querida amiga, que no te olvidas, escúchalo solo, Selena. Y yo, te di todo mi amor y más, y yo, no reconoce ni lo que es amar, y yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me he cagado, pero ahora, hey, 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 si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, si una vez dije que te amaba, no sé lo que falta, estaba loca, si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida amaba, si una vez dije que te amaba, no, no vuelvas, hey, 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 ese rubro de excusa de ayer. Y yo, sé que un día tú volverás, y tú, de todo te arrepentirás. Y yo, yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me he cagado, pero ahora, hey, 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 si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, si una vez dije que te amaba, no sé lo que falta, estaba loca, si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida amaba, si una vez dije que te amaba, no, no vuelvas, hey, 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 ese rubro de excusa de ayer. Y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida amaba, si una vez dije que te amaba, no vuelvas, hey, 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 ese rubro de excusa de ayer. ¡Suscríbete al canal!